Un ex agente de la CIA, un multimillonario, la lucha contra el crimen en Nueva York tras los atentados del 11S. De aquí parte la esperadísima serie del productor J.J. Abrams, Person of Interest, que se estrena mañana en Estados Unidos. Abrams, productor de Super 8, Lost o Fringe, une su talento al de Jonathan Nolan, hermano del director y guionista de películas oscarizadas como El Caballero Oscuro y Origen. Con grandes dosis de acción y suspenso, Person of Interest cuestiona uno de los grandes debates de la sociedad actual, la delgada línea que separa la privacidad y las medidas de seguridad puestas en marcha por los gobiernos y, por ende, la libertad del ciudadano en el contexto social contemporáneo.